hola cómo están en el día de hoy quise mostrarle este recorrido por tres tiendas está ikea está casa cuesta y una tienda china que está por mi casa fui a la tienda a ver cosas de decoraciones porque tengo en mente como ya le he dicho como le dije el año anterior que quería un árbol nevado y me gustaría realmente pero cuando fui a casa cuesta todavía no habían puesto al bolito en ikea tampoco en la tienda china que visité si habían árboles pero no era no había nevado no hay como yo realmente lo quiero como ya se está acercando más o sea como ya estamos en octubre pues me imagino que ya en algunas tiendas pues si habrá ese tipo de árbol que quiera y nada espero que hayan disfrutado el pequeño recorrido pueden dejarme en la cajita de los comentarios de qué color le gustaría decorar este año ustedes saben que el año pasado de core como un medio estilo rústico porque fue con madera con decoración con madera o sea hice un lo complemente porque tenía decoración como brillante así también tenía decoración en madera este año veo que las tendencias tendencia vienen o sea son tendencias tradicionales como el rojo con los colores que se van a estar usando mucho es el rojo el verde blanco o sea como los colores tradicionales de la navidad realmente y tú como mezclar las cosas ustedes saben que siempre uno hace manualidad de este año todavía sigue yo en particular no quiero poner muchas cosas quiero el árbol sencillo por eso quiero uno nevado para ponerle pocas cosas y nada espero que disfruten el recorrido por favor déjenme en los comentarios de que le como le gustaría decorar si ya están viendo si ya tienen algunas ideitas y nada mis amores espero que se encuentren súper bien muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.